Bueno, buenas tardes, no sé si algunos puede ser que nos conozcamos, otros a lo mejor no yo soy profesor de UADE he dado en el posgrado en la maestría en economía aplicada y en grado en macroeconomía, economía economía, finanzas corporativas y ahora no me acuerdo si alguna más bien lo que les voy a mostrar hoy es un paper que aún está está terminado pero aún no está publicado está en proceso de evaluación en un journal y más que nada es es un modelo sobre volatilidad que surge a partir de mi tesis doctoral hace unos años en donde unos cuantos años en donde desarrollé un modelo similar a esto o en base a algo similar a esto y bueno lo siguió evolucionando y ahora estoy trabajándolo o lo he terminado de trabajar para ser publicado y vamos a ver si si tenemos suerte de que sea publicado en breve antes de avanzar bien el modelo es un no sé si todos los que los presentes conocen algo de los modelos GARCH pero voy a dar una breve introducción los modelos GARCH son modelos que se utilizan mucho para riesgo riesgo de mercado riesgo de crédito o para modelar en sí misma lo que se llama la volatilidad en los mercados financieros son modelos que suponen que la varianza de las perturbaciones tiene una estructura o sigue una determinada estructura y esa estructura que es generalmente del tipo autorregresiva se puede modelar una parte de la varianza de las perturbaciones se puede modelar y en serie de tiempo bueno nosotros trabajamos con con la varianza de las de las perturbaciones que generalmente es heterosedástica y bueno una parte de eso de esa heterosedasticidad se puede modelar y eso es lo que hacen estos modelos del tipo ARCH que es el original o GARCH tratan de modelar una parte de esa varianza heterosedástica lo que propongo en este paper es ampliar este el abanico de de consideración en lo que llamamos volatilidad y no solo considerar a la varianza como parte importantísima de la volatilidad sino que también a la simetría y a la curtosis de 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 los datos que vamos a analizar no solo la varianza sino también asimetría y curtosis entonces se propone un modelo GARCH que ajusta por asimetría y curtosis además de lo que hace el modelo GARCH tradicional vamos a pasar el slide yo voy a ir explicando algunas cosas que no las voy a dar por entendidas para quien este las entienda a lo mejor va a ser un poco lenta lento el tema de la explicación pero prefiero hacerlo de esta manera porque no sé si todos ustedes conocen del tema bien desde 1980 más o menos se disponen de lo que se llaman datos de alta frecuencia de series de tiempo y que son datos de alta frecuencia bueno datos de alta frecuencia son datos que tienen un registro una periodicidad de más o menos de 30 minutos o menos o sea datos que se registran con un intervalo de 30 minutos de 10 minutos de 5 de 1 de 1 segundo y lo máximo es lo que llamamos tick by tick que son simplemente los ticks de los movimientos de las cotizaciones que pueden tener una frecuencia infinitesimal eso es lo máximo en registros bien con la aparición o con la posibilidad de registrar los datos en alta frecuencia surgieron varias medidas y varias modificaciones a ciertas teorías de finanzas o de econometría financiera uno de uno de estos de estos temas que surgió a partir de los datos de alta frecuencia es lo que se llama Realized Measures ¿qué son esas? ¿qué son las Realized Measures? son una aproximación a la volatilidad o a la varianza de los datos estimada a partir de datos de alta frecuencia o sea tomando esos datos de supongamos minuto a minuto que es el caso de este paper los registros de minuto a minuto durante todo el día se incluyen como parte de la observación diaria de la volatilidad si nosotros tomamos datos que sean de cierre del día por ejemplo del índice Merval vamos a tener un solo dato por día que es ese del de cierre y con ese dato generalmente se estimaban estos modelos GARCH y se hacían pronósticos de volatilidad con un solo dato por día con esto de la aparición de alta frecuencia de datos de alta frecuencia tenemos qué sé yo si lo consideramos minuto a minuto 389 datos por día para estimar la volatilidad diaria entonces se hace mucho más rico el análisis y esto obligó a desarrollar una serie de herramientas que son un poquito complejas pero bueno que ayudan mucho cuando se tiene o son mucho más precisas que las que se venían utilizando para pronosticar la volatilidad bien un primer paper que consideró no solo la varianza sino la simetría y la curtosis dentro de los modelos GARCH fue el desarrollado por León León, Rubio y Serna más específicamente acá por una cuestión de espacio no puse todo el nombre de cada uno de los autores en donde lo que hacen es a un modelo GARCH con datos diarios no con alta frecuencia sino con datos diarios le agregan dos ecuaciones más para armar un sistema de ecuaciones y una corresponde a la simetría y otra a la curtosis y encontraron que no solo la varianza era relevante mostraba lo que se llama un comportamiento de clúster o sea que es muy común en finanzas o sea mostraba una memoria respecto de la varianza del día anterior o del día subsiguiente etcétera sino que también la simetría y la curtosis mostraban ese mismo comportamiento tenían algo así como una cierta suerte de condicionalidad o dependencia a sus mismos valores en el pasado en síntesis eran procesos autoregresivos Anderson y ahí no me acuerdo el resto de los autores mostró que los pronósticos de volatilidad que se usaban generalmente con modelos GARCH mejoran muchísimo con el uso de medidas de Realized Measures o sea de medidas de volatilidad construidas a partir de datos de alta frecuencia o sea que dice Anderson que desde que aparecieron los datos de alta frecuencia y se generaron las medidas de Realized Volatility estas medidas al incorporarlas a un análisis a un modelo GARCH mejoraba mucho la predicción de la volatilidad diaria otro tercer paper importante para el desarrollo de este paper es el de Hansen en donde Hansen lo que hizo fue crear un modelo nuevo que se llama Realized GARCH por eso R-GARCH ahí abajo que es un GARCH tradicional pero en vez de utilizar los residuos al cuadrado como variable explicativa rezagados lo que utiliza es una una medida de volatilidad en base a datos de alta frecuencia reemplaza una parte del GARCH tradicional y le incorpora una medida de alta frecuencia con datos de alta frecuencia eso mejoró muchísimo la predicción de los modelos de volatilidad este Realized GARCH salió en el 2012 o 13 no me acuerdo ahora bien en base a estos papers y a un tanto una buena cantidad de papers adicionales pero estos son los principales se generó la necesidad o la idea de proponer un modelo Realized GARCH como el de Hansen pero que además incluya ecuaciones de asimetría y curtosis pero no con datos diarios sino a través de datos de alta frecuencia no solo de varianza sino de asimetría y de curtosis de las series es decir este modelo tiene en cuenta no solo la varianza sino también la asimetría y la curtosis y todo con datos de alta frecuencia con medidas de Realized dentro del modelo que permiten incorporar esta cantidad de datos de alta frecuencia a una estimación diaria bien el modelo se llama R-GARCH R-S-R-K y R-S-R-K por Realized Q-NESS Realized Curtosis y presenta dos ecuaciones de asimetría y curtosis como lo hace el modelo presentado por León Rubio y Cerna similar a esas ecuaciones y además aplica una medida de varianza en base de datos de alta frecuencia una Realized Variance como en el modelo de Hansen en la ecuación de la varianza y como innovación porque si no hasta ahí no tiene una innovación sino que es una conjunción de dos papers diferentes como innovación incluye medidas Realized o sea en base a datos de alta frecuencia de la simetría y la curtosis en las respectivas ecuaciones que se definieron lo vamos a ver un poquito más adelante cómo son estas ecuaciones cualquier pregunta o duda que tengan o se habilita en el micrófono o o cliquean la mano que está más arriba yo voy a tratar de responder lo más rápido posible bien esto sale un poco de la tesis doctoral ¿no? las research questions ¿qué es lo que pretendemos lo que pretendía resolver o contestar con este con este paper o con este modelo? lo primero es que si existe alguna evidencia de que hay estructuras de conglomerados o de clustering no solo en la varianza que ya se sabe que hay que tiene estructuras de clustering en finanzas sino también en la simetría y en la curtosis esa fue la primera pregunta que vamos a intentar resolver y lo segundo es que si es posible alcanzar o diseñar un modelo de riesgo que ajuste mejor el Realize Garch propuesto por Hansen que ya funciona muy pero muy bien esas son las dos preguntas que motivaron la investigación con respecto a los datos bueno se usaron retornos en logaritmos del índice S&P 500 que acá no figura pero figura más adelante y los retornos diarios se calcularon con la primer fórmula que ven ahí y los retornos intradiarios o sea de esos 390 89 datos de retornos que tenemos diariamente se calcularon con la segunda fórmula donde vemos que R sub TI y S sub TI son datos intradiarios bien no sé si se ve bien ahí el cuadro espero que sí bueno esta es la muestra que se utilizó el sample se utilizó un sample que va de desde el primero de marzo del 2000 al 31 de diciembre del 2010 para lo que se considera dentro de la muestra para el análisis dentro de la muestra con el análisis dentro de la muestra nosotros hacemos o corremos el modelo y luego lo testeamos con el análisis fuera de la muestra la parte fuera de la muestra va desde desde el 4 de enero del 2011 al 19 de octubre del 2019 o sea que tenemos 10 años prácticamente de datos para utilizarlos dentro de la muestra para correr el modelo y otros casi 9 años o 10 para testear que ese modelo predice bien bueno los precios de cierre son 390 observaciones por día porque la frecuencia de los datos que es de un minuto y para evitar la presencia de outliers innecesarios bueno tuvimos que o se tuvo que remover este los días de navidad y posterior y anterior a navidad y todos aquellos días que tenían menos de 270 observaciones por día que son uno o dos al año no son muchos denme un segundo que tengo un mensaje y lo respondo a ver un segundo no entiendo bien Federico tu pregunta la verdad que no lo entiendo muy bien no sé a qué te referís la leo para los demás si no a ver ah está bien está bien igual cuando terminemos Federico dice que no quería interrumpir cuando terminemos que termine de exponer tenemos un set de preguntas que ahí si quieren les respondo más con tiempo más en detalle ah perfecto Federico bien bárbaro bien lo que tenemos acá es la estadística descriptiva de los datos de los retornos en logaritmos en el cuadro para la muestra completa que es desde 3 de enero del 2000 al 19 de octubre del 2019 para la parte de la muestra que está in sample o dentro de la muestra y para el out of sample para los dos este tenemos bueno la mediana la media el valor máximo el mínimo el desvío estándar la simetría la curtosis de los datos el test de Jacques Berard y bueno la probabilidad del p-value del test como ven los datos los retornos en logaritmos en general en finanzas presentan una asimetría negativa y un exceso de curtosis respecto de la curva normal eso se ve donde dice skewness y curtosis en esos dos renglones bien el gráfico de los precios que utilizamos diario este es un gráfico de precios diario no es el el de un minuto cada de un minuto por minuto pero es similar igual tiene más o menos el mismo comportamiento este es el gráfico de los precios de cierre desde el año 2000 hasta el 2019 que pasó con el S&P 500 en en este en los precios gráfico que sigue son los retornos en logaritmos de esos precios también diarios y este es un gráfico que es bastante utilizado para saber si se usa mucho para saber cuán diferentes son los datos que estamos por utilizar o por usar respecto de una distribución normal si siguen en una distribución normal bueno la línea roja la recta roja es lo que corresponde a una distribución normal son los cuantiles de una distribución normal y lo azul es este lo que representan los logaritmos de los retornos que estamos utilizando fíjense que lo azul no coincide plenamente con la recta roja sino que al principio al final o arriba y abajo o abajo ven que se desvía bastante de la curva roja eso significa que presenta en cierta forma simetría no es simétrico la distribución de los datos y además exceso de curtosis sobre todo esto último con los datos que tenemos ahí medio alejados bueno como medida hablamos de Realize Volatility que íbamos a insertar en la ecuación de la varianza una medida en base a datos de alta frecuencia de Realize Volatility bueno la que utilizamos o escogimos fue lo que se llama la Realize Kernel que fue desarrollada por Shaw y Hansen hizo una generalización y la fórmula en la que se ve ahí en donde RK es el Realize Kernel RB es la medida tradicional de Realize Volatility o Variance que es la suma en general una forma fácil de definirla es la suma de los retornos en logaritmos intradiarios al cuadrado o si no la definen no, está bien está bien definida así más después de la Realize Variance hay más dos por la sumatoria etcétera de una de una fórmula bien eso segundo es este un ajuste o una expansión a la Realize Variance que se llama Parsen Kernel es un kernel que ayuda a ajustar mejor o a o a modelar mejor la Realize Volatility en donde gamma H es igual a lo que se ve en la fórmula de más abajo es la sumatoria de los retornos intradiarios del minuto J por el minuto J menos H de esto nada más la estadística descriptiva de esta medida de volatilidad de Realize Kernel son esas que se ven ahí para los tres para el sample completo para la muestra para el dentro de la muestra y para el fuera de la muestra no tiene tanto tan importancia este gráfico en particular este cuadro en particular el gráfico del Realize Kernel es de la siguiente forma tiene forma de varianza heterosedástica y una aclaración antes de pasar acá se eligió esta medida de Realize Variance el Realize Kernel porque esta medida según algunos papers es robusta es robusta a dos problemas que presentan los datos de alta frecuencia que son los saltos esos datos tienen saltos y tienen otro problema que se llama ruido microstructura de ruido esos dos esos dos problemas los saltos y la microstructura de ruidos se dan con frecuencias muy muy altas de un minuto o más o sea de un minuto un segundo tick by tick ya cuando la frecuencia es cinco minutos o diez es muy raro observar la presencia de estas deformaciones en los datos y los saltos hace referencia a que cuando en frecuencias altas a lo mejor una cotización de un activo varía mucho entre lo que sería el precio de compra y el precio de venta del activo hay un spread grande ahí en algunos activos y eso genera que haya saltos en las cotizaciones de alta frecuencia esto en baja frecuencia no se observa y con respecto al ruido es que hay alguna suerte de no sé cómo explicarlo bien esto pero de 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 estructura de ruido blanco dentro de de las cotizaciones de la de alta frecuencia esas dos cosas estos dos problemas nosotros los tenemos que filtrar antes de de trabajar los datos tenemos que testear si existe en los datos que vamos a utilizar ruido o problemas de saltos si existen hay que utilizar una metodología que permite filtrarlos y obtener los datos filtrados entonces ahora sí puedo seguir para testear por por saltos y y y ruido microestructural utilizamos dos tests que son bastante conocidos el primero es desarrollado por Barnard Nielsen y perdón Barnard Nielsen demostraron que esta medida de volatilidad que nosotros elegimos en el paper es robusta a a saltos y y a ruido microestructural los tests que utilizamos ahora sí es para saltos el de Aidsalia que es un test muy conocido y para ruido ahora sí Barnard Nielsen and Shepard cuando aplicamos estos tests voy a seguir acá el primero el test para los altos tomamos un valor de un parámetro que exige el test que es k de 2 y otro parámetro p que es 4 que es lo que sugiere Aidsalia en su paper que tomemos esos niveles y el paper va así el paper el test básicamente lo que hace es este hace un cociente entre una medida de Realized Variance con una frecuencia sobre la misma medida con otra frecuencia y si esa y si ese ratio o esa división ese cociente es más o menos cercano a 1 no habría gran cambio entre las distintas frecuencias de los datos con lo cual no habría salto en nuestro caso nos dio 0.94 que es menor a un valor de 5% de alfa de distribución normal que tiene el test y no rechazamos la hipótesis nula que es que presenta la hipótesis nula es que no hay saltos hicimos dos veces el test porque en la segunda testeamos con otra frecuencia diferente la primera es 10 minutos los datos con frecuencia de 10 minutos contra 5 minutos a ver si había diferencias y la segunda es de los datos con 20 minutos de frecuencia respecto de 10 en ambos casos nos dio que no no teníamos saltos bueno con respecto al ruido el test es el test de 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 Nielsen es más o menos tiene la misma lógica que el anterior lo que hace es tomar alguna medida de Realize Volatility que en este caso al igual que en el anterior es la V-Power se llama V-Power la medida no es la nafta se llama similar pero es el nombre que le asignó el autor se toma esa medida con distintas frecuencias se hace una diferencia y luego se lo divide por alguna de las frecuencias se hace como una especie de variación relativa en este caso también rechazamos la hipótesis nula que fija que no se rechaza perdón la hipótesis nula que fija que no existen problemas de ruidos en la estructura así que con esto ya podíamos trabajar los datos y decir bueno ahora nuestros datos están perfectos para poder aplicar el modelo había que estimar las medidas robustas de asimetría y curtosis utilizamos medidas robustas ¿por qué robustas? porque las medidas robustas de asimetría y curtosis permiten no estar influenciadas por valores extremos que seguramente presentan las series de cotizaciones financieras por eso se nos ocurrió utilizar medidas robustas de asimetría y curtosis entre ellas seleccionamos dos para la asimetría que son la de Bowley y Kendall Kendall y Stuart que también conocía como Pearson y para la curtosis la de Crow y Siddiqy y la de Murs no son las tradicionales que ustedes podrán haber visto en estadística probablemente no hayan visto esto ni en uno ni en dos estadística uno y dos pero bueno existen estas medidas y se calculan a partir de la simetría a partir de los cuantiles del logaritmo de los retornos y la de curtosis las de curtosis de los octiles la segunda y la primera utilizando una función basada en la distribución de los datos una función acumulada una función acumulada vimos estas medidas y acá tenemos la estadística descriptiva para la muestra completa de las medidas de asimetría y curtosis y lo que sigue es el gráfico de las mismas las dos primeras las dos superiores son de obviamente de asimetría y las dos inferiores son de curtosis son los gráficos de curtosis de manera que nosotros teníamos la posibilidad de desarrollar ya que tenemos dos medidas de cada de cada momento cuatro modelos distintos con la combinación de ellas ¿no? y eso fue lo que se hizo y el modelo se fue armando en base a lo siguiente el modelo tiene varias ecuaciones la primera ecuación es la ecuación de la media que es la típica de un modelo GARCH o ARCH tradicional en donde los retornos en logaritmos siguen una constante más un error el error es compuesto y los residuos estandarizados o los errores estandarizados son esa eta t que ven ustedes ahí eta t igual a et sobre raíz de ht bien esos son los residuos estandarizados que es lo que vamos a trabajar con este modelo y esos residuos estandarizados siguen una distribución de de Galland and Touchent en realidad es una distribución que se llama Gram-Charlie que vamos a ver un poquito más adelante pero corregida por Galland and Touchent y esa distribución tiene media cero varianza uniforme uno y asimetría y curtosis variables en el en el tiempo considera la asimetría y la curtosis de la distribución de los datos este tipo de distribución por eso lo utilizamos la ecuación de la varianza viene dada como tal cual la que es la que definió Hansen en el Realize Garch es de este estilo en donde la varianza condicional que es H sub t depende de una ordenada al origen omega 1 y de un SAX en rojo es una Realize Kernel que definimos antes a su vez hay una ecuación para para la Realize Variance para esa X en rojo que sigue un proceso como el que se ve ahí que depende de un drift o de una constante o un intercepto que es la primera variable también depende de la varianza condicional en el mismo momento momento T y de Tau 1 eta T que es lo que está en celeste es un es un es un símbolo que representa una parte de la ecuación que representa el efecto Leverage que es muy común en finanzas que es el efecto Leverage en este punto de vista de volatilidad es que las noticias malas impactan en los mercados mucho más fuerte que las noticias buenas por eso hay un Leverage hacia lo negativo hay un apalancamiento el efecto Leverage es Tau 1 eta T viene definido como se ve ahí en la tercera ecuación y está el proceso de la ecuación de la varianza se construye este efecto Leverage para los que lo hayan visto en matemáticas seguramente con un Hermit polinomio de segundo grado que es el que más ajusta este tipo de movimientos bien la ecuación de la simetría es similar la simetría condicional ST ven que tiene una X pero esta X es X2 que es representa la Realized Skewness o sea la simetría en base a datos de alta frecuencia que también tiene una una fórmula con un efecto Leverage es similar a lo anterior y el efecto Leverage acá es un poquito más extenso que el anterior porque sigue un polinomio de Hermit de tercer grado la ecuación de la curtosis es similar adaptada por supuesto en donde sigue el mismo esquema GARCH que vimos antes con una ecuación para la Realized curtosis y un efecto Leverage que ya es de cuarto grado ese es el que define el impacto de las malas noticias en la en la curtosis en el anterior en la simetría y en la varianza esas son las ecuaciones del modelo bien por lo tanto estas lo que llamamos Measurement Equation son estas que están acá las de Realized Skewness Realized curtosis y si me deja retroceder Realized Variance esas son las ecuaciones de Measurement que definen las Realized Measures y estas ecuaciones relacionan las Realized Measures en este caso de volatilidad a simetría y curtosis que les comenté antes con sus medidas condicionales con la varianza condicional la simetría condicional en su caso y la curtosis condicional Bien entonces el proceso tanto para H sub T que es la varianza condicional S sub T que es la simetría condicional y K sub T si reemplazamos nos da un proceso arma 1-1 que está definido ahí La función de máximo verosimilitud es un poquito extensa y bueno en la primera parte en la parte que está arriba en la fórmula lo que incluye son tres tres partes y cada una de esas partes hace referencia a la introducción de una medida de Realized Variance Skunes y Curtosis y lo último lo que sigue después del más y la parte de abajo de la máximo verosimilitud es la estimación de después del último más perdón es la estimación o la 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 expansión mejor dicho de Grams-Charlie ¿Qué es esto? Grams-Charlie es una expansión a la distribución normal acuérdense que la normal tiene media cero y sin asimetría no tiene es cero y Curtosis igual a tres bueno la Grams-Charlie permite expandir la normal hacia un nivel de asimetría y de Curtosis que presenten los datos que estemos analizando no es ilimitada tiene ciertos límites la Grams-Charlie pero bueno lo vamos a ver un poquito más adelante y con no usamos directamente la Grams-Charlie sino una modificación a la misma hecha por Galland Antauchen que lo que hace es asegurar positividad porque la Grams-Charlie a veces puede suceder que presente algún valor negativo y bueno complica la máxima verasimilitud porque no se puede calcular así que se hace un ajuste que es el que hizo Galland Antauchen que es el que está más abajo se divide la Grams-Charlie se la eleva al cuadrado y se la divide por el término de más abajo bueno acá se ve un poco pequeño me parece déjenme ver para colmo no veo muy bien de cerca bien lo que tenemos acá son el de los residuos estandarizados que dijimos que íbamos a utilizar para trabajar bueno de esos residuos estandarizados tenemos la estadística descriptiva dentro de la muestra y fuera de la muestra para cinco modelos el primero es el Realize-Garch que es el propuesto por Hansen el que vamos a tratar de mejorar y los otros cuatro son cuatro variantes del modelo propuesto en este paper en base a las dos medidas de asimetría y curtosis que vimos en la combinación de estos en otro paper John Doe y Rockinger establecieron que los límites de la expansión de Grand Charlier eran menos uno uno para la asimetría y siete para la curtosis bueno si ven ahí ninguno de los residuos estandarizados queda fuera de esos límites porque las asimetrías son menos cero veinticinco más o menos o cero treinta y siete en el caso del segundo cuadro y las curtosis son de aproximadamente mayores a tres pero no mucho más o sea que entran dentro de los límites de la Grand Charlier modificada que es la que utilizamos o sea elegimos bien en ese sentido la distribución para los residuos estandarizados bien este es un poco extenso lo que tenemos acá lo voy a pasar rápido porque no tiene sentido leer números lo vamos a leer un poquito más adelante lo que tenemos acá es los resultados de las ecuaciones para los distintos modelos dentro de la muestra y abajo ven la máximo verosimilitud la máximo verosimilitud parcial que es algo que nos permite comparar entre modelos y la cantidad de observaciones obviamente que el modelo en los modelos propuestos en el paper van a tener una máximo verosimilitud mucho más alta que el Realize Garch porque este no tiene ecuaciones de asimetría y curtosis entonces eso no sería comparable ahí son modelos si bien tienen partes similares otras partes no así que por eso se usa o incluimos la la máximo verosimilitud parcial los resultados fuera de la muestra o las ecuaciones fuera de la muestra nos dieron esos resultados donde siempre se ve igual que en el anterior que los modelos propuestos tienen una máxima verosimilitud parcial más alta que el Realize Garch y esta es la muestra completa son los resultados de la muestra completa primer punto el tema del leverage effect yo les dije que las noticias malas o negativas tenían un impacto superior a las positivas tanto en la volatilidad tradicional que es la varianza como en la simetría y la curtosis bien acá en el cuadro ven este tanto para dentro de la muestra como fuera de la muestra el impacto de las de los shocks o de las noticias negativas dentro de la varianza la simetría y la curtosis para todos los modelos son todos negativas en promedio es el promedio del impacto por lo tanto se cumple lo que la teoría financiera generalmente fija que los shocks o noticias negativas impactan más fuerte que la positiva en la volatilidad y en este caso en la simetría y la curtosis algo muy importante es evaluar la persistencia de un shock o de un efecto en la varianza en la simetría y la curtosis generalmente los modelos GARCH la persistencia la van a ver o la habrán visto como algo que se llama decay factor o factor de decaimiento es lo mismo para el caso del del Realize GARCH de Hansen que tiene una persistencia cercana a 1 pero menor a 1 y en la varianza y los modelos propuestos tienen una persistencia menor a 1 para la varianza y también para la para en dos casos para la simetría y en todos los casos para la curtosis para los dos modelos que presentan una persistencia en la simetría negativa y bastante lejos de 1 bien estos modelos evidentemente la persistencia es al revés que lo que tendría que ser nos da bastante mal y bueno son modelos que si bien los dejé en el paper para ir mostrando las distintas opciones deberían eliminarse porque no ajustan bien los que ajustan bien son los últimos dos ahí tengo una pregunta a ver si mi consulta era perdón que está con perdón un segundo seguí el que subo un poquito el volumen ahora sí ahí está no mi consulta era lo que comentabas en la noticia ahora creo que tenemos ahora que bajo el volumen así ahí está no mi volumen que subí no no pero bajo yo para que no me eco pero mi pregunta era sobre las noticias las noticias malas ustedes están midiendo las noticias malas como baja en la cotización sería claro sí digamos no porque ahí hay capas no es que están metiendo otra variable que identifique una noticia sino que lo que ven es que la baja es más pronunciada que la subas o tiene una mayor volatilidad que la subas exactamente es eso a ver una noticia de una guerra probablemente va a aumentar el precio de las acciones de las empresas que fabrican armas pero en general en el mercado acordate que nosotros nos estábamos basando en el S&P 500 que incluye las 500 compañías más importantes de Estados Unidos entonces este es en general en las 500 claro no en una en particular y todo lo que identificaron o hicieron algún análisis por sector para medirse solamente usamos el índice el índice ok para ver si el impacto en la misma lleva muchísimo tiempo analizar los datos de alta frecuencia porque son millones y necesitas una 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 PC o no lo que quieras bastante potente y el desarrollo de los códigos es realmente una tarea titánica porque tu tuve más que nada digo tuvimos porque tuve alguna colaboración que la voy a decir al final pero básicamente tenés que desarrollar códigos en algún programa de software que utilices o sea R o bueno en este caso se hizo con R y con con eViews y trabajar sobre sobre códigos nuevos porque nadie te los tiene hechos porque es un modelo nuevo y prueba y error y te lleva un montón de tiempo entonces si después tenés que ir modificándolo por sectores y qué sé yo a lo mejor no terminas más ese es el tema en algún momento le tenés que dar fin no 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 clarísimo bueno creo que tengo otra pregunta más no sé si a ver ¿me puedo aclarar algo de la pregunta que hice al inicio? sí justamente me adelanté porque después las diapositivas siguientes fueron como refutando porque no tenía la idea completa por eso yo decía para el final que en vez de esperar a que cierre la bolsa la cotización del día vos ya tenés datos en el momento aplicando este modelo para ver la volatilidad y como ahí decía después nombró el impacto de las noticias por ejemplo yo mi punto era de que conociendo en en el aquí y ahora o sea en el instante teniendo más certeza y datos aplicando estos modelos econométricos y ya tenés más más datos para que el inversor decida sobre si comprar acciones o no si eso aumenta el vértigo la adrenalina de los mercados a eso iba no sé como cuando como un machine learning que que aumenta la sí la crisis de los mercados porque exagera alguna cosa no sé si se podría usar así como vos me decís porque no sé dudo que que se hola si disculpe lo interrumpí decime claro ese era por ejemplo la inteligencia artificial que nombra usted machine learning y ahora lo veo desde la econometría o cuestiones más de economía propiamente dicho y me llamó la atención verlo de este ángulo bien lo que pasa que no podríamos aplicar no creo que podríamos no voy a decir que no aplicar este modelo de forma instantánea o sea llegan los datos se procesan usan el modelo y al segundo tenés un resultado de comprar o vender porque el modelo es complejo lleva mucho lleva unos unos cuantos segundos el obtener las ecuaciones por más rápida que tengas una máquina por más en la nube que puedas trabajar en algún server muy veloz llevaría unos segundos obtener resultados y en ese sentido no sé si sería la velocidad que se mueven las transacciones hoy creo que llegarías tarde estamos perfectos después nombró más de 300 datos que se podían obtener puede ser al principio no que usamos 390 datos de alta frecuencia por día estamos hablando de un proceso de 20 años del 2000 al 2019 o sea que tenemos 390 datos por día por 20 años esa es la cantidad de información que utilizan lo que yo creí perfecto lo dejo seguir y era esto nomás para aclarar ah bueno bárbaro la persistencia que la vimos lo que estaba hablando y bueno ahora viene la parte de testear los modelos dentro de la muestra y fuera de la muestra para dentro de la muestra ya vimos los resultados que usamos la máximo verosimilitud parcial para ver si era mejor o peor que los demás y para fuera de la muestra se usa una metodología que tiene dos distintas formas pero es más o menos la misma que se llama rolling window a ver como lo puedo explicar es básicamente tomar una ventana de datos con esa ventana pronosticar el dato inmediatamente superior incorporarlo y correr esa ventana un periodo hacia adelante con ese dato incorporado y con un dato menos de la anterior porque corrimos la ventana un periodo hacemos otra vez una regresión y pronosticamos el dato que sigue y así sucesivamente la ventana se va corriendo esa es una forma y la otra es la que usamos acá o la que decidimos acá que es una ventana recursiva esta es diferente ¿por qué? porque no va corriéndose la ventana sino que se va ampliando la parte que les dije que era in sample es la ventana con eso estimamos el modelo bueno una vez que tenemos el modelo pronosticamos un día para adelante con los datos dentro del sample cuando tenemos ese pronóstico hecho lo incorporamos y pronosticamos otro día más para adelante y así y otro y otro pero la ventana no se va moviendo se va agrandando hasta que tenemos todos los pronósticos hechos y luego esa parte pronosticada que es fuera del sample fuera de la muestra esa parte pronosticada se compara con los datos reales y si el modelo que presentamos presenta valga la redundancia que es el modelo que mostramos acá presenta un ajuste mejor que el Realize Garch de Hansen fuera de la muestra con los datos reales bueno ajusta mejor en esa muestra por lo menos después habría que testearlo con otras acciones y con muchas cosas eso es básicamente lo que dice esta primera parte del slide se usó un test una vez que para testear si el modelo es mejor o no una vez que hicimos el Recursive Window usamos el test del DMTest que es el DAIBOL conocido para para evaluar la capacidad de predicción de los modelos de serie de tiempo en donde la hipótesis nula es que no hay diferencias entre los modelos y la alternativa que si la hay por supuesto los resultados del test del DMTest dan lo siguiente para el primer modelo desarrollado contra el Realize Garch si da positivo el modelo que está más arriba es superior al de más abajo da 4.20 con lo cual es bastante superior el modelo propuesto que es Realize Garch ajustando fuera de la muestra el segundo modelo es un poco superior 1.52 el tercero da 4.86 y el cuarto 1.39 o sea que de los cuatro modelos podemos decir que el primero y tercero son significativamente superiores al Realize Garch pero acuérdense que el primero tenía ese problema de la persistencia en la simetría que le daba negativo o sea que lo tendríamos que descartar por lo tanto nos quedamos como modelo superior con el tercero el tercero si cumple con todo simplemente lo mostramos en el paper para decir bueno un analista futuro quiere trabajar en esto bueno usen como medida de asimetría la de Pearson o sea la de Crowe la de Kendall digo o Pearson que es más conocida como Pearson y como medida de Kurtosis la de Crowe esas ajustan mejor que las demás ese es el dato que uno sacaría de acá podríamos haber eliminado los otros tres y dejar uno solo y nos quedamos con ese también está bien lo estarán evaluando los jueces igual ahora los árbitros del journal bien ah me quedó una cosa antes me quedó un tema creo que debe estar por acá no no me acuerdo ahora pero el test este el DM test el estadístico me parece que sigue una distribución chi cuadrada si no me equivoco eso entonces se compara el estadístico de 420 152 486 con un chi cuadrado con determinados parámetros y ahí se se rechaza o no la hipótesis nula en este caso así a ojo les podría decir que el el primero y el cuarto el primero y el tercero de los modelos muestran una una ganancia significativa bien con respecto a las preguntas que desarrollamos al principio bueno ¿existe evidencia de estructura de clúster en la simetría y la curtosis? sí existe por lo menos en el modelo que elegimos al final ese confirma todo que hay persistencia no solo en la varianza sino en la simetría y la curtosis con respecto a la segunda pregunta es que si el modelo o los modelos propuestos ajustan mejor con el riesgo o son más más o son superiores al Realize Garch y desde el punto de vista desde la muestra sí porque la función parcial de máximo verosimilitud es mejor es más alta y fuera de la muestra también ajustan mejor pero significativamente el modelo 3 ese es el que realmente es superior como conclusión podemos afirmar que no solo debería tomarse en cuenta como volatilidad o solo la volatilidad como la medida perfecta de riesgo porque la volatilidad nos da una idea de de lo ancho o el spread de la distribución de la dispersión de la distribución pero no nos da información acerca de la forma de la distribución de los datos sino todos los datos tienen forma campanular perfecta como la normal en finanzas diría que ninguno extender los modelos considerando la simetría y la curtosis condicionales parece ser o nos mostró por lo menos con un modelo lo mostró claramente que es muy beneficioso en lo que es la estimación del riesgo tanto en la muestra como fuera de la muestra y punto final quiero dar gracias más que nada a dos personas al doctor Gabriele Fiorentini quien fue mi director de tesis doctoral en la universidad de Pisa pero él es de la de Firenze en Italia y su revisión y demás un agradecimiento también especial a un compañero de ustedes Esteban Méndez que escribió muchos de los códigos en R y me dio una mano buenísima con eso porque yo estaba muy justo con el tiempo y él la tenía bastante clara en escribir los códigos mucho más rápido que yo para finalizar bueno gracias por el tiempo y por la atención que le prestaron a esta presentación ahora si quieren pasamos a las preguntas gracias no veo quién Federico es gracias ahí está no sé si tienen alguna pregunta si me la hacen con la oral o con el uso de la de la mano de arriba mejor no no por mi por mi parte no muchísimas gracias por la presentación bueno gracias a ustedes por por la paciencia y tratar de entenderla que no es fácil la verdad que no es nada fácil este ahora ya les digo les comento un segundo más está en revisión no me fijé todavía si pasó alguna había pasado tres etapas de seis bueno vamos a ver qué pasa pero es común que que tenga revisión por los journal y que los árbitros te digan bueno acá hay que cambiar esto o estos tres modelos sobran por qué no te quedas con uno y listo etcétera y hay que hacer y hay que hacer revisiones y seguir adelante este piensen que en los journal más importantes los doscientos más importantes digo entran solamente el diez como mucho el diez por ciento de los papers que se presentan entonces es bastante complicado lo revisan muy bien y se aprende mucho o sea que si alguno en algún momento está haciendo algo así o presenta papers o lo va a hacer le digo que es una buena experiencia si se dedican a investigar porque tienen unas devoluciones geniales esa es mi experiencia o en algún congreso yo tengo la posibilidad de este año o no pero de ir dos veces al año a un congreso en econometría que se hace en distintos lugares del mundo y generalmente presento algo y está muy buena la devolución porque salís pensando a veces totalmente diferente de lo que de lo que entraste y aprendes mucho así que ¿alguna pregunta más? bueno entonces vamos a darlo por terminado y que tengan una buena semana cuídense y voy a detener la grabación muchísimas gracias hasta luego gracias a ustedes